MS-1 OTC Enter 2017 Dominó Fono Más 5, 6, 9 5, 2, 22, 7, 3, 16 Atención al personal, this is the entity conducting the launch and status check, verify ready to resume count and go for launch, OTC OTC is gone TBC Pack and Booter go Musica ¡Gracias! 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 Bueno, bienvenido Sebastián, bienvenido amigo Álvaro, ¿cómo estás? ¿Preparado ahí con el partido o no? Ni ahí con el partido ¿Y fue a votar? Ni ahí con votar No, ni ahí con ninguna cosa Saludos a todos los fanáticos de Dominación.cl, bienvenidos a la nueva edición de Enter, como dijo mi compañero, con un invitado rockero, musical, luchístico, así que sería un artista completo para nosotros Por favor Sebastián, preséntate y cuéntanos, ¿quién es Sebastián Donnei? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, estoy súper contento de estar acá, bueno, me presento, soy Sebastián Donnei, músico de hace como más de 12 años Que de algún momento decidí este año, voy a embarcarme ya a lo que es como un proyecto solista y nació lo que están escuchando ahora en estos momentos, Paradox Traveler Ya un EP de metal progresivo bastante moderno Y eso, ahí Bajista y de Maipú dice tu biografía Claro, sí, 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 soy bajista de Maipú, o sea bajista de hace años, años, 17 años 15 años, sí, 15 años Oye, tremenda historia ahí para conversar e ir evolucionando esta entrevista también, donde a ver si sale alguna polémica y también a ver si celebramos algún triunfo hoy No sé si futbolística o políticamente No Falta el himno, amigos, ¿por qué no nos ponemos de pie y cantamos el himno nacional? ¿No? Ahí está sonando Y empezamos, uno Oye, empezando con el fútbol, ¿no? O sea, bueno, en lo personal no me gusta mucho el fútbol Ya, por eso estamos acá también Sí, claro, estaría ya en un asado haciendo... No, pero en lo personal no me gusta el fútbol ¿Y votar? Sí, de hecho, después de esto, voy para allá Ah, buenísimo Acompañe Ve, amigo, yo usted no quiso ir a votar No, pero ahí el voto es voluntario, no, o sea, no hay que obligar a la gente Sí, mi amigo sabe si presta el voto o no Claro, oiga Bueno, como ya saben todos, a lo mejor se le va a ir en Baquedano, en Plaza Baquedano, no es Plaza Italia por si acaso Plaza Baquedano puede haber celebración Ya sea de que no salí de Peñera o de que ganó la selección Pero bueno, y si no, nos vamos a la fuente alemana Bueno, bien, vamos Hablando de Sebastián Donaire, aquí me sale que es metal progresivo tu música Sí, sí, o sea, es como una mezcla de muchos géneros como, bueno, metal propiamente tal Pero es como que, como para clasificarlo en algo es como ya decirlo progresivo No va a ser como la influencia principal Bueno, siempre uno se clasifica un poco, ¿te gusta eso de clasificarte musicalmente? A las músicas no les gusta mucho Es que sabes que actualmente, actualmente la música moderna se tienden a clasificarlo a algo Pero en lo personal es como un motivo para decir, sabes que yo mi música es así porque yo utilizo mucho un recurso musical O sea, como que, no, yo hago metal pero hago como, no sé, ocupo mucho pan mute y te toco una pura cuerda nomás y notaciones bajas Gente Entonces, claro, de igual manera ahí como que lo personal digo que es progresivo porque de igual manera es como bastante amplio lo que es la, la, el Como, como la música, los temas probablemente tal, como que no están todo el rato en un lado sino que van de repente para allá, vuelven entonces Y bueno, de hecho el EP en general es como súper, bueno, tratando de contar una historia Y claro, como es instrumental, tengo de que de alguna u otra forma hacerlo como, reitero, contar la historia dentro del EP Dentro del EP mismo, entonces pero clasificarme en algo no, no, tampoco yo soy muy yo de eso, o sea, metal nomás O sea, si hay que clasificarlo en algo yo toco metal Metal es música entonces, una cosa Claro Oye, ya que comentamos que íbamos a hablar de lucha libre, ¿por qué de lucha libre? Para que la gente sepa un poco Ah, bueno Además de que te gusta la lucha libre Sí, o sea, bueno, desde chico me ha gustado mucho la lucha libre Y claro, bueno, de hace poquito estoy como en la academia Bueno, siempre me ha gustado hacer lucha libre, bueno, como muchos fanáticos de la lucha libre En la casa, en la casa Pescan el colchón o la piscina y se tiran, hacen algo, son tombos Pero el tema está en que yo le dije ya, quiero hacer algo al respecto Entonces salió la oportunidad, hay muchas escuelas aquí en Chile de lucha libre Y de repente salió una escuela y dije, sí, que vamos a probar, qué onda, qué suerte Y metí, claro, es la Federación FNL en la que estoy actualmente Estoy en la academia De hecho, aprovecho de decir que ellos están asociados actualmente con la academia internacional de Al Snow Que es bastante bueno por lo demás Y claro, eso es como que lo que me está conectando a la lucha actualmente Y de hecho en Chile, o sea, ahora he estado muy... Durante mi juventud he estado como súper lejano con lo que es la lucha libre en chilena Más que lo que es la historia como con los titanes del ring O la SWA que salió como, ahí como que intentó así como, ah, estar ahí Pero, claro, después cuando entré a la FNL como que me empecé a autorizar Y caché que hay muchas, muchas federaciones aquí en Chile Y como que dije, ¿sabes qué? No, en la lucha libre chilena hay que apreciarla No hay que mirar mucho, de hecho hay mucha gente que dice, no, la WWE y era No hay más, sí No, hay muchas, incluso mundiales, o sea Bueno, hoy en día se les llama a ratas eso Pero no vamos a hablar de esas cosas No, no, para qué, para qué Oye, antes que sigamos hablando de tu música Sigamos hablando un poco de lucha libre Llegaste primero a FNL, ¿no? Sí ¿No buscaste ninguna otra o...? ¡Por aquí! ¿O quisiste ir a otro lado? No, 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 es que fue como lo primero O sea, de igual manera había cachado que había como una... Una... Te mentiría cuál federación fue Pero había una que estaba con una academia que era gratuita Había que postular y todo el tema De hecho, estaban como... Estaban asociados con el Ministerio del Deporte Aquí en Chile Y dije, ah, posiblemente sea Pero justo en ese momento, de manera personal no podía hacerlo Ya ¿Y le dije? ¿Generación? 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 ¿La GLL? Sí Bueno, y entonces, de hecho, el guitarrista Así como Dato Freak El guitarrista, amigo mío Que aportó con las grabaciones de la guitarra Y el que está tocando conmigo actualmente este proyecto Él estuvo un buen tiempo en la GLL Y de hecho, ahora está en la FNL Así que estuvo un tiempo ahí ¿Se puede saber el nombre? Carlos Clavria, que le mando un saludo negro Lo escuchas Debe estar... Ahora debe estar viendo el partido Debe estar... No importa una raja Debe estar en la transmisión Debe estar tirado ahí No, no sé, no sé No, no... Todavía no sé No sé Yo creo que pasando más las penas Claro Ahora, en este momento Yo creo que sí Sí Pero bueno, ahí le mando un saludo Y claro, entonces Yo, claro Yo en lo personal Llegué a la FNL Derecho Exactamente Bueno, igual vamos a seguir hablando más De lucha libre Y a ver si tiene algunas opiniones Personales Sobre todo de... Del... ¿Cómo se llama? El hombre polémico Allá que hace preguntas a veces ¿O no? ¿Sí? Sí Dice que sí Claro que sí Eso Bueno, los invito entonces a dominacion.cl También aquí abajito Y en el Facebook Live Aquí, aquí, aquí abajito Pueden escribir Sus comentarios Preguntas Si quieren hacerle Si lo conocen Y tienen alguna Alguna cosa que contar Alguna cosa Anécdota infida Sí, alguna ahí aquí O cualquier cosa que quieran Comentar Consultar Aquí en dominacion.cl Y por supuesto Al dominafono Que lo voy a decir Yo primero Para que busque papel No sé si quiere anotarlo En su celular En su agenda El más 569-5222-7316 Para que nos llame Nos envíe su audio Su mensaje Si está Tomando Comiéndose un asado ¡Sashi! Bueno, nos invita primero Y después nos llama Y nos puede contar ¿Cuál es su... Su cábala Tal vez Si fue a votar Hoy es un día Domingo De ganadores Podríamos decir Alguien va a ganar Y como ganadores Nosotros estamos acá Como siempre Al pie del cañón Y Como decía El dominafono Por favor amigón Lo puede decir Su hermanita linda Claro que sí Dominafono Más 569-5222-7316 Ahí está El dominafono Para que lo anote Y lo guarde también Para el resto De la programación Dedominacion.cl De Lunes a lunes Prácticamente K-pop J-rock Anime Cine Comics Videojuegos 40 horas en vivo Eso Gracias Ahí el El hombre del Prime Time Está ahí Dándonos el dato De las 40 horas Y bueno Siguiendo ahora Con la música De Sebastián Tú me decías Que llevas como Más de 15 años Tocando música Y Y te lanzaste En este proyecto ¿Por qué Después de tanto tiempo Salió el proyecto O lo que hiciste hacer Físico Por decirlo así Sí O sea Mira Como te conté Yo soy músico Hace como 15 16 años Ya aproximadamente Yo soy bajista De una banda De hace aproximadamente Casi la misma El mismo tiempo Ya Pero claro Todo ese tiempo Nunca salimos De la sala de ensayo O sea Nunca Nos juntábamos De hecho Bueno Por situaciones Meramente Personales O profesionales A veces Nos juntábamos Una vez al año Dos veces al año Muy poco Siempre Pero yo siempre Tenía como Las ganas De Sabes que Afortunadamente Los músicos Que yo me Me codié En ese grupo Eran músicos Súper buenos Son músicos Súper buenos Entonces yo dije O sea Es que Este talento Que está desperdiciándose Tenemos que hacerlo Tenemos que Salir adelante Hace un par de años Hubo algunos Hay unos temas Personales Que me dieron El hincapié Como para Dedicarme un poco Más a la música Bueno de hecho También quiero mandar Así como un saludo Porque Gracias a Prácticamente Gracias a A ellos Como que Esto fue posible Los Street Band Trio O ahora Group 64 Tienen bastante nombre Que es América Bajista Bueno Bastián Y Sebastián Que son Guitaristas Y Bateristas También Todos y ya También Que fueron músicos Que de hecho Así como que Los vi Súper así como En Plaza de Armas Tocando Perdón En Plaza Italia Plaza Baqueda ¿No? Sí Plaza Baqueda Y de hecho Hay como que En ese momento En mi vida Yo estaba así como A punto de Tirar la toalla Musicalmente O sea Me quería retirar Completamente de la música Porque de verdad Dije No me está entregando Nada de esto Voy a seguir Lo que Lo que estoy Siguiendo en este momento Y Y lo escuché a ellos Y yo Dije Sabes que Son Eran músicos Talentosísimos Y me acordaba Que cuando Cuando chico Cuando tocaba Con mis amigos Estábamos Prácticamente Dos Tres horas Improvisando Y sin parar Entonces Dije Sabes que No Hay que darle Yo le dije A los chiquillos Chiquillos Sabes que Ahora tengo tiempo Ahora tenemos que hacer esto Hay que grabar Hay que grabar La banda Hay que salir De la sala Ensayo Empezar a tocar en vivo Y los chiquillos Sí Pero es que No sé Es que tal vez Es que Dije Ya sé Que yo quiero hacer esto Sí o sí El que está conmigo Está Si no Ahí tirarse Al río Sí Entonces Bueno Afortunadamente Hay buena capacidad De improvisación Y sacar Es poder Es componer Temas Entonces Dije Yo ya tengo Un par de temas Ahí por ahí Vamos a seguir trabajando Y dije Ya vamos a hacer Sebastián Donaire Así como proyectos Y ahí nació todo De ahí partió todo Así como Por eso como que Estuve mucho tiempo Bueno Sí Soy músico Hace como bastante años Pero como que Si los juntáis Los ratos Que les daba tiempo A la música Es muy poco Ah O sea Para el tiempo Que te faltaba Para cuajar un poco También la idea Y de alguna manera Tener Como dijiste Tú también Los músicos Adecuados Para Claro O sea Es más que nada Bueno De hecho El proyecto Es ultra personal O sea Bueno Le agradezco un montón A Carlos Clavería Que me ayudó De hecho A arreglar Las guitarras Todo lo que El 99,9% De las guitarras Fueron grabadas Por él Pero el tema Estaba en que dije Sabes que Esto lo quiero hacer Lo quiero hacer yo Y hay que poner Bolsillos Hay que poner plata Hay que poner ánimo Y hay que llegar Y hacer las cuestiones Como se deben Entonces por eso Fue como así Como súper De hecho Obstinado en ese sentido Así como No Quiero hacerlo Hay que invertir Y hacerlo todo yo O sea Más que escribir Algún músico Dije no Andar Tocando con otra gente Que tengan otras opiniones Dije no Esta cuestión Tiene que ser Como yo quiero Sí Así es la idea Muchas veces Tal vez No sé Si lamentablemente Pero Si el que Quiere hacerlo Lo quiere hacer Tiene que poner Sus propias metas Y su propio orden También dentro De una banda Y dentro de un proyecto Claro Y lo bueno Es que te resultó Y ya estamos Con algo físico Y tal vez De alguna manera Lo escuché Y vi también Las portadas Podríamos decir Que histórico Sí Porque es un ¿Cómo se llama Este tipo A mí se me olvidan Los nombres ya Pero es una cuestión No de edad Ni de borrachera Sino que es tanta Información que recibimos Día a día Pero ¿Conceptual? Un disco conceptual Sí es como un disco conceptual Entonces esto igual Son buenas Buenas Proezas para un músico Creo que Por lo menos Para mí Que yo no soy músico Admiro harto Lo que es un disco conceptual Creo que Es un disco Y es un disco bueno También Así que Vamos a ir A escucharlo Y ir de a poco Desenvolviéndonos De esta historia Galáctica Podríamos decir Espacial Sí Así que ¿Qué te parece Si empezamos A escuchar algún tema Preséntame Algún tema del disco Ningún problema Podríamos escuchar Bueno Hay varios que Le gusta mucho El tema como más Más agresivo Por decirlo En cierta medida Y de hecho Fue el más complicado De grabar Ahí como hay un tema Porque Yo no soy muy afanado De los cuatro cuartos Entonces Ese tema en particular Si bien se escucha Como súper Así como cuadradito Ocupa Compases súper atípicos 17, 21 Así como súper Así como Son súper locos Pero Por lo general Claro Para poder calzar La complejidad Del disco Del tema en particular Y es el que más le gustó Porque tiene más quiebres Es más agresivo Y todo el tema Así que Les podría presentar El Cuarto tema Sí, cuarto tema Del EP Que se llama Destroy Create El que más le gusta Entonces Preséntelo Y nos cuenta Ya Bueno Ahí les presento Escuchen Destroy Create De Sebastián Donaire Enter 2017 Que se llama Gracias por ver el video. 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 Gracias. Enter 2017. Gracias. No hay goles todavía de parte de Chile, quien va perdiendo 1-0. Y estaba viendo aquí a una cuestión del Chino Ríos que puso hace tiempo, que está feliz por la pasión del equipo chileno. Y Claudio Bravo le puso ahí un mensaje así como, hoy tú serás el número uno siempre, Marcelo Ríos. Tú le ganas un tesoro. En todo caso, por un lado, y viéndolo también del lado de la música o tal vez de la lucha libre, en Chile siempre estamos bien mal de apoyar a los artistas y a los futbolistas mientras no ganen. Esa cuestión, no sé, no sé, no sé, no entiendo, pero bueno. Chaquetero. Oye, tú que llevas por lo menos 15 años en la música, ¿qué es lo que has visto en la escena musical? ¿Has visto cómo avanza a la vez estancada? ¿La vez que de alguna manera quiere surgir pero no puede por algo? No, 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 no. Le están dando mucho espacio a las bandas tributas. Hay muchos músicos talentosísimos, muy buenos músicos que están desperdiciando su carrera musical o desperdiciándose su creatividad o la posibilidad de crear arte tocando en una banda en tributas, viviendo bajo el alero de otros. Así es. Y bueno, en un principio claro, de hecho también cuando yo partí con el tema de las bandas, también nos costó mucho porque... primero, claro, no teníamos nada grabado no teníamos carta de presentación ni nada como para decir somos una banda, podemos tocar aquí tenemos nuestro material y todo veía que por todos lados había muchas bandas tributo por todos lados y de hecho igual es como comercialmente es válido porque música ya conocida no voy a pagar actualmente una chorrada de plata lo encuentro ridículo pagar 90, 200, 300 mil pesos para ver una persona tocar prefiero pagar 5 lucas 3 lucas, 2 lucas y voy a escuchar prácticamente lo mismo porque hay muchas bandas muy buenas bandas tributo que son muy igual y los comerciantes o los dueños de bar les rinde eso entonces comercialmente es válido para ellos para uno que claro que quiere crear su arte necesita espacios es complicado porque lo prefieren más que ellos ahora actualmente no sé cómo estará esa escena así como de las bandas tributo porque insisto yo no he estado como muy metido en esa en eso o sea he estado muy metido con mi proyecto he tratado de impulsarlo que no estoy como muy estoy como ajeno a lo que está pasando por fuera en la escena pero sí debo opinar que actualmente las plataformas de difusión las plataformas digitales las tecnologías que están actualmente son tan buenas que da la oportunidad por ejemplo para mí un músico solista poder grabar sus temas grabarlos de manera profesional o de muy buena calidad y sacarlo y masificarlo en las más importantes ¿cómo se llama? plataformas mundiales en Spotify iTunes, Amazon, etc. entonces actualmente si es que no lo haces como como una banda propiamente tal no hay excusas como para poder así como sacar el arte actualmente porque hay muchas bandas que viven por ejemplo del YouTube en ese sentido hay muchos músicos solistas que llegan hacen su música lo suben simplemente a YouTube y no lo suben en ningún lado más y aún así son exitosos y aún así se masifican y son conocidos si pero las plataformas ayudan en ese sentido claro actualmente insisto no hay como antes para grabar necesitaba un estudio microfonar que de igual manera es incomparable con el tema de las tecnologías pero pero antes era mucho más el esfuerzo que actualmente hay para poder grabar y sacar crear arte propiamente tal entonces es como que eso es como actualmente lo veo así hay un poquito más de facilidades y hablando de facilidades te costó mucho bueno me contabas desde el principio de que con los músicos te costaba un poco hacer el proyecto pero te costó mucho llegar a concretarlo después que tuviste los músicos tener no sé las lucas ir a los lugares donde tenías que grabarlo editarlo no sé o sea en lo personal insisto fue todo así como súper hazlo tú mismo ya tratando de claro de ahorrar las más lucas posibles sin sin necesidad sin necesidad de perder la calidad ya profesional si invertí lucas un tema de un buen pc porque de hecho fue todo grabado en casa lo único como orgánico fue las cuerdas o sea las guitarras y el bajo fueron grabados con instrumentos lo que es las baterías lo que es los utilizadores fue todo proceso digital yo programé las baterías los teclados también fueron programados por mí pero fue todo en casa ya todo lo programé de ahí ya pasó a un productor de hecho ahí le mando un saludo a Quito a Quito a Quito a Quito que fue el que mezcló y masterizó el proyecto y fue el resultado que actualmente lo escuchan ahora entonces la inversión mía en primera instancia fue con el tema de tener un buen pc para grabar una interfaz de audio para poder recepcionar bien el sonido las lucas para los simuladores de gabinete todo lo que es el tema de música como suena el tono de las guitarras de todo y después claro obviamente hacer la mezcla y masterización eso fue como las lucas de hecho todo salió de mi bolsillo y claro pero fue como por un lado fue como ya hay que gastar lucas hay que ponerle al asunto pero siempre con el reparo de tratar de hacer lo menos posible gastar lo menos lucas posible sonará de igual manera un poco rata al respecto así como que no hay gente que gasta así las lucas no más no siempre está la plata pero la plata a mí tampoco me sobra tengo mi pega pero la plata no me sobra obviamente entonces eso fue como el proceso como administrativo de sacar el EP adelante muy bien oye antes que sigamos conversando aquí nos llegan algunos mensajes de Juan Logan León un saludo para él que dice vamos Chile que lo damos vuelta el gol de Alemania fue un condoro por día no sabemos ahí porque no estamos bueno lo tenemos ahí pero vemos unos compadres corrernos por un lado mientras por último para de repente gritar el gol claro pero bueno y Chris San dice cuenta el mito que en una comic con le hizo un RKO a una Stormtrooper el Seba a la América y el no sé cuánto dice mis hermanos de vida ex group 64 Chris San las conoce todas después aquí sigue él Chris San a Tangana por el partido de Chile dice Vidal empujando no sé quién está empujando algo pasó ahí y después dice Chris San Escarameli les tiene que pagar derechos por video que suelte un poco oiga no sé no fue Escarameli fue Chilevisión ahí que en Chilevisión parece que están yo no sé si ven Rock and Wrestling o ponen Álvaro Escarameli y descargan todo de YouTube para ponerlo en su en su video mira pero bueno por último que nos inviten alguna vez claro y no nos llegó ninguno de esos así que por si acaso van y después van a decir no andamos metidos ahí quizás en qué cosas nosotros no tenemos esos Lamborghinis que se ven afuera estacionados eso no esos autos de afuera esos autos de lujo son del invitado sí toda la plata que ganaron en el EFE claro oye siguiendo con lo que es bueno si están viendo el partido si están comiendo si están tomando llámenos cuéntenos aquí no hay problema no sacan pico igual no más pero bueno por comer asado no más por ver el partido es lo mismo nosotros vamos a comer asado nosotros comemos asado el 9 de julio a lo mejor viendo Great Ball of Fire Great Ball of Fire a lo mejor hacemos la transmisión nombre mal nombre mal Vince McMahon nada que hacer pero bueno o también en Summerland no sé ahí podemos hacer algún asado sushi también ¿se acuerdan amigo? claro ¿quién se ha comido el sushi? fote bueno y luego otro si también fueron a votar si quieren contar por quién votaron o por qué no votaron también nos pueden contar además hablando de historia futbolística un hecho histórico también es que la gente pudo votar en el extranjero así que esa cuestión para mí fue bonita en Nueva Zelanda la gente votando Nueva Zelanda fue el primero que votó y hay mucha gente tuiteando que está votando en otros países por sus candidatos en las primarias en Chile eso a pesar que a mí no me gusta mucho que los extranjeros voten por una guada rara pero es bonito que la democracia sea así porque al final es democracia o sea claro si ellos son chilenos tienen derecho a votar lo que pasa es que uno piensa porque estos compadres que van a votar no tienen ni idea son cosas o sea es una cuestión de opinión pero creo que como democracia es bonito así que viva la democracia o sea por lo menos aquí te dan la oportunidad de poder elegir al payaso que está pero bueno de a poco la gente se quedó dormida pero son otros temas que no hay que meter para qué no sé si no meternos pero para qué comentar y hablando de votar podríamos votar más tensiones escuchando otro temita del disco qué te parece qué tema me podrías presentar interesante a ver podría ser el bueno hablando del productor Quito que me mezcló y masterizó el tema el EP el tema que más le gustó a él fue el quinto el último tema tocado con instrumentos probablemente tal más que de low true learn advance si se me había olvidado el nombre no ya domingo bueno tú di los nombres en inglés si no bueno el quinto tema learn advance que a él fue el tema que más le gustó el tema que más le gustó trabajarlo propiamente tal también fue como bueno así como yendo en la super la volada el EP fue como toda una transformación de hecho incluso personal musicalmente hablando o sea como que de dónde venía como va el quiebre que es justamente el tema que escucharon Destroy Create que es como el quiebre de todo y después como que esto soy yo como para allá voy musicalmente hablando entonces el learn advance es como aprender avanzar o sea se necesita aprender para poder avanzar entonces es como que ya esto soy yo y musicalmente es como súper completo en ese sentido y bueno ese es uno también de mis temas favoritos buenísimo entonces vamos a seguir hablando con Sebastián Donaire de su EP de lucha libre tal vez si se hace un gol mientras estamos escuchando el tema y por favor preséntalo para que la gente lo escuche aquí en el tema bueno entonces gente póngale a oreja ahí learn advance de Sebastián Donaire 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 Ender de Sebastián Donaire 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 Y por supuesto la hermanita de mi amigo Álvaro Si lo puede repetir Ahí lo escuchó Y lo puede anotar también para que Sea parte como dije de Dominacion.cl La radio oficial de todos los fans Y también Ganador del aporte A la escena musical Gracias a los premios Escuchar 2017 ¿O no amigo? ¿Se acuerda? ¿Qué manera tomar ese día? ¿No? No andamos haciendo la pega Claro, profesionales entre todos Claro que sí Siempre profesionales y dignos Nos han visto siempre dignos en todos los eventos Con la corbata al lado Pero siempre profesionales No ponemos corbata Pasamos corbata Bueno, estamos entonces escuchando el primer EP De Sebastián Donaire Llamado Paradox Traveler Y es un EP instrumental de ciencia ficción Lo tengo aquí anotado por si acaso Donde relata la historia de un astronauta En un viaje de ida Hacia un agujero negro Descubierto a una distancia Razonable de la Tierra Y justo antes de terminar su viaje Descubre que este viaje Está solo comenzando Me interesó esa idea Interesante Sí Porque ya hemos escuchado dos temas Claro El... ¿Cómo se llama? Destroy Create Sí Y Learn Advance Learn Advance Learn Advance Ven si mi inglés municipal es muy bueno Claro ¿De qué trata el primer tema Respecto al disco Que escuchamos? El... O sea El... El primer tema que se escuchó Sí Destroy Create De hecho Ese es el... Es como el quiebre Del... Del personaje Bueno Así como Me voy a ir un poco en la volada Voy a hablar Me voy a extender un poquito Hablando de esto Eh... Claro La historia cuenta de eso De un astronauta que Se descubrió un agujero negro Bueno Yo soy súper fanático De la ciencia ficción A mí me gusta Interstellar 2001 Dice el espacio Todo ese concepto De que No estamos solos Como un universo Un concepto universo De que hay Muchas cosas Que nosotros no sabemos Eh... Ciencia real Me estoy abriendo Me estoy yendo Como la ola Eh... Entonces claro Ahí La ciencia ficción Dice que Eh... El tema de los agujeros negros Que se... Se desconocen Muchas películas Hablan al respecto de ello Entonces Yo dije ya Es un concepto Súper interesante De hecho Cuando estaba Componiendo El... El... El disco Y cuando estaba Eh... Pensando en el concepto Del disco Propiamente Tal De que se iba a tratar De todo esto Eh... Estaba Leyendo La saga De las... De... 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 La odisea del espacio 2001 2010 3001 Entonces Eh... Me di cuenta Que hoy El concepto Que estaba Ya en mi mente Ya estaba escrito En el... En el libro De Arthur Sir Clark Entonces me gustó Mucho El... Esos libros Y claro El... Cuenta la historia De que hay Se descubre un agujero negro Eh... El... Mandan a una persona De ida O sea Obviamente Según las teorías científicas La información que entra Al... Al... Al agujero negro No sale O sea Si un humano Derechamente se ir Va para allá Muere Ahí Es... Justamente Supersónico Y de hecho Claro El tema está en que Eh... Lo que no se sabe Cómo... Cómo va a morir allá Eso es lo que La ciencia todavía No lo ha explicado Cómo No se ha descubierto Cómo Pero el tema está en que Claro El tipo va para allá Y en el... En el viaje Se encuentra que Con un ser Como multidimensional Eh... Que dice Aquí ya Y aquí en el parte Se va a la bola Eh... Dice que Efectivamente El... El... El destino Eh... No era fortuna Que el tipo haya Hecho ese viaje O que haya llegado Hasta ahí Y que claro Como tú bien dijiste El... El viaje No termina En el agujero negro Entonces Destroy Create Dice claro El... El... Este tipo El... El Paradox Traveler Que es como La paradoja viajera Este ser multidimensional Dice Yo He estado vidas Eh... Registrando Analizando Este universo Y ya llegó mi tiempo De... De pasar a otro Plano Y dejar Esta pega Botada Y... Te pasó a ti Esta pega Ya Entonces Destroy Create Justo llega En la parte Donde El tipo Realmente Eh... Ya pasa El agujero negro Su... Se destruye Completamente Deja ya Su... Su condición Humana Atrás Y pasa a ser El... El... Paradox Traveler El nuevo Paradox Traveler Entonces Claro El Destroy Create Por eso es como Es como agresivo Dentro del concepto Del EP Que va como Como experimentando De hecho Como se está escuchando El primer tema La introducción Está como en el vehículo orbital Que se llama Que están las comunicaciones De la NASA De hecho El... El... Utilicé La comunicación radial Del... Del último viaje De una... De un... De un... De un... Ahora espacial De la NASA Y claro Como que ahí el tipo Está recién viajando En el segundo tema Eh... Está en... Se llama Independencia Que ya el tipo Deja de lado Deja atrás Su... Su vida Terrenal Por decirlo Y se está embarcando Ya en el agujero negro En el segundo tema Dice ya Eh... Se llama Through Defense Horizon Que ya es como Ya va en el... En el... Se está In... Metiendo ya en el agujero negro Eh... Destroy Create Claro Y ahí llega el quiebre Destroy Create Así como que ya Esto Pum Cortó Y de ahí Pasa algo nuevo Entonces por eso se llama Destruir Crear Porque para crear algo Y de igual manera Hay que destruir algo Eh... Y de hecho También hay Bastantes aspectos de mi vida Que justamente Dieron como La destrucción De mi vida pasada Como para poder Dar el hincapié Para poder Eh... Eh... Avanzar en lo que soy ahora Oye El público Si lo escucha el disco Va a entender un poquito Esto que me estás contando En los temas Claro De hecho Hay un amigo Le mando un saludo Alex ¿Sí? Alex 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 Eh... Sánchez ¿No? No, no No, Alex 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 Valenzuela Me dijo Él también No es como muy metido En temas de la música Del metal Y todo el tema Le gusta la música Así Y él me dijo ¿Sabes qué? Yo escuché tu disco Completo El EP completo Y solamente con escucharlo Y leer los nombres Eh... De las canciones Entendí el concepto completo Y eso por lo menos Me sentí completamente Pagado Pagado al respecto Porque Eh... Y eso es lo que fue difícil De conseguir O sea Entregar un concepto Una historia Contar una historia En cuatro Seis temas Eh... Que es súper corto Y un concepto Súper largo Extenso Y complicado Entonces Varia gente me han dicho Sí Se nota eso Se nota esa historia Que estás contando Claro Eh... Y después que Tú me cuentas De este... Como quiebre En la música En el EP Después escuchamos El siguiente tema Claro Que era Learn Advance Aprender a avanzar Y de ahí ¿Qué es lo que me vienes contando Después En este EP? Claro Y ahí justamente Como que Esta persona Eh... Ya se transforma En el Paradox Traveler nuevo Eh... Y empieza justamente A avanzar De aprender En las capacidades Que actualmente tiene ¿Vieres? O sea Obviamente Eh... Tienes que imaginarte Tienes que imaginarte Como El Que una persona Que tiene una rutina Y esto pasa en la vida cotidiana Cuando tiene una rutina Hay algo externo Que lo cambia Entonces uno como que Aprende al respecto Y como que se adapta Entonces Learn Advance Justamente Habla de eso De la adaptación A su nuevo ser A su nueva condición Eh... Como Ser Por decirles Como saliendo del Los agujeros negros Claro Si ya salió del agujero negro Se transformó En este nuevo ser Dejó su Su vida Completamente atrás Su condición humana Completamente atrás Y ya es un ser Completamente nuevo Ya Y ese es como el concepto De ese tema Y de ahí El... El... ¿Cómo se llama? El... El disco ¿Avanza hacia Un final O no le diste final? O sea Eh... Más que dejarnos al final Sino que Sí Es como Eh... Igual No me refiero Sino que No que en los temas Sino que como historia Sí No, da el hincapié Para algo más O sea Obviamente De hecho El... El último último tema El outro Que se llama Eh... Become the... Eh... Eh... De hecho como que Da el hincapié Que este ser Ya eh... Pese a toda su Nueva condición Tiene ese recuerdo De... De... De lo que fue Entonces Eh... Trata de cumplir La misión Que se le entregó Y tratar de mandar Toda la información Posible a la tierra Porque de igual manera Considera que el ser humano Puede salvarse Pero... Como dejando un adiós O sea Como que Sabes que ya Yo soy esto Me fue bien Así como Todo está Estoy bien Mi familia está bien No fue culpa mía ¿Entendés? Y... Y ya Seguir su camino El nuevo camino Que tienen que recorrer Buenísima Eh... Historia Que puede ser Ser ¿Cómo se llama? También De vida Para alguna gente Que tal vez No ha cambiado Su... Su chico De alguna manera Con todo lo que pasa Alrededor O sea Musicalmente O en este momento Domingo Política Político Y futbolero Claro Bueno Eh... Una historia Oye Y además Dice la historia Eh... ¿El personaje Tiene algún nombre? O no Es que De hecho Eh... Como que Ahí De igual manera Pensé Este es un concepto Súper complejo Para poder Plasmarlo solamente En la música O sobre todo Instrumental Donde no hay voz No hay alguien Que cuente esto Entonces Eh... Se me ocurrió La idea De escribir un libro Y ahí está El otro tema Que además De este concepto Como musical Estoy escribiendo Un libro Como un tipo Vlog Así como Bitácora De este mismo Personaje Frank Jackson Le puse el nombre Cuando recién Estaba escribiendo El libro Porque no tenía Nombre Eh... Entonces Eh... De hecho estoy Escribiendo el libro En una página En un tipo Vlog De donde Que es como Una bitácora Como que Esta persona Está escribiendo Su Transcurso Del día a día Desde que está Acá en la tierra Desde que se descubre El agujero negro Lo llaman para la misión Y claro Estoy escribiendo Toda la historia Hasta que llega Al final del EP Ah buenísimo Entonces estoy Escribiendo el día a día De esta persona Y lo estoy subiendo Bueno ahora No tan seguido Por todo lo que está pasando Ahora con Con el tema del proyecto Eh... Pero claro Lo pueden leer En Paradox Traveller Punto Otherblog Punto com Bueno Me buscan ahí En Facebook También están Los episodios Estoy subiendo Cada episodio Del día a día De esta persona Y bueno También he recibido Muy buenas críticas Al respecto Buenísimo Entonces ahí Para la persona Que no captó La idea O que quiere Interiorizarse más Al respecto Pueden leerlo Y pueden seguir Ese blog A donde va Para largo Para más Mucho 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 Buenísimo Como me dijiste Es que Eh... Ya me dijiste Un dato Donde Permiso Salud Ya me dijiste Un dato Donde leer Esta historia Donde también Encontramos El disco Donde lo podemos Escuchar En prácticamente Casi todos lados A ver Lo pueden escuchar En Spotify Me pueden buscar Sebastián Donaire O Paradox Traveller Me pueden buscar En Spotify Deezer iTunes Amazon En Bandcamp Me pueden buscar También como Paradox Traveller De hecho Incluso lo pueden Descargar gratuitamente El disco A través de Bandcamp O bueno La modalidad Como Se le llama Como Name Your Price O sea Como pone todo el precio Si pones cero Obviamente No pones nada Igual te lo descargas O si quieres Dejar ahí Una chaucha Ahí Obviamente Deje su aporte Claro Claro A ver Ahí en Spotify También Hagan las reproducciones Ya que su click Es mi sueldo Sí Pero no seas Cagón Claro Entonces En YouTube Me pueden buscar Ahí aparezco El EP completo Para escuchar En full streaming Hasta en la Deep Web Podría ser Bueno Ahí le podríamos Preguntar a mi amigo Álvaro Si está en la Deep Web Claro que sí Pero eso Prácticamente En todos lados Puede estar Hasta claro Música Tengo entendido Que está el tema Ya Oye Tremenda historia Y tremendo Momento Estábamos viendo Aquí parte Oye Hay lucha libre Aquí en el Atangara En el partido Y sí Eso mismo Le decía Amigón Mientras veíamos La pelea Ahí en el partido Me estaba comentando Un Whatsapp Que llegó Lo lee Usted O es algo Que tendría Que leerlo yo No Cuénteme Que llegó Al Dominafono Le cuento Le cuento Al tiro Cuénteme Cuando manden mensaje Manden su nombre Por si acaso Chiquillo Dice O sea Están muy buenos Los temas Y conviendan bien Mientras juego Diablo Sí Uh Sirve Buenísimo Sirve Para jugar ahí No El gaming El diablo No Mejor no Para invocar al diablo Para invocar al diablo No Sí porque Sigue un agujero negro También ¿Te imaginas? Sí Bueno Ahí científicamente No se sabe Lo que hay Al otro lado Nadie sabe Oye y aquí Cris San Nos sigue escribiendo Y dice Genial el concepto del EP A dos pasos De la teoría de cuerdas Con la ecuación Antivida De DC E Infinity De Marvel Le cuento Bueno Da para mucho Sí Da para mucho Ya está tomando Oye ¿Qué está tomando? ¿O qué está fumando? ¿Qué está fumando? Bueno No sea así No A veces No necesitamos ni tomar Ni fumar Solamente para escuchar música Y si hablamos de escuchar música ¿Qué te parece Si escuchamos otro Otro temilla Otro temita Sí Sí Podría ser Podríamos escuchar El segundo tema del EP Si no lo escuchamos Claro El Independence Claro Bueno ahí Si se fijan Es como Mucho Mucho He recibido muy buenas críticas Respecto de ese tema En particular Fue como Fue como el primer tema Bueno De hecho fue el primer tema Que compuse Para el EP Y Y como que trata de contar Y ahí Como de manera personal Como comentario personal Fue como El EP O sea El tema Que Que combine Muchos Aspectos Musicales Que yo utilicé Con mi banda anterior Rex Kraken Se llama La banda De mi Chequillo ahí Y claro También con un proyecto Que estuve Que también Me ayudó mucho Como a realizarme Como músico Un proyecto ahí Que de hecho Lo estaba haciendo Con Quito Que es el productor musical Con el Con El Expatrista De Doequi Patricio Bustamante Tengo entendido Que es el nombre Si no me mal recuerdo Que no me rete Que le mando un saludo También Y bueno A varios Giovanni Que también está En Néstor Moxie Y claro Fue como una Una super banda Respecto de eso Y también Hay como mucho aspecto De ese proyecto Que estábamos haciendo Entonces Como que también Como no surgió No pasó nada más Como repito Como que Yo le hincapié Para decir Seis que no Esta cuestión Golpear la mesa Y dije Seis que Hay que hacer Entonces Como ir Entonces Fue como Toda esa parte Como dejar todo De atrás Y ya partir Ya solo Seguir el camino Seguir adelante Entonces Eso Preséntelo Y lo escuchamos Entonces Aquí en Enter Ya Entonces Ahí Escuchen Independence De Sebastián Donaire Por dominación ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿Me tiene alguna noticia? ¿Alguna novedad triste? Chile acaba de perder por la cuenta mínima ante Alemania. ¡Oh! ¡1-0! Entonces nos vamos a celebrar a la fuente alemana con un plato típico chileno. ¡Sushi! ¡Come el sushi! ¡Oh! ¿Perdió entonces? Perdió Chile, compadre. Así que... Bueno, ahí estamos viendo las caras tristes de la gente que ahora tiene que pagar además la tarjeta de crédito y también devolverse con la derrota. Como desde antes te había comentado igual, de ser pesca para un futbolista perder 1-0. Sí. Es como... Estuvieron 45 minutos, o sea, más, 90 minutos, ¿cachai? Como para poder dar falta el partido no lo pudieron. Sí. ¿Cachai? O empate, no sé. La otra vez empataron, se fueron a penales, creo, no sé. Por último, para alargar un poco la cuestión. No sé, no vimos si fue la culpa del VAR, combe largo o combe corta, pero... La base de la FIFA fue. O la FIFA, bueno. Vamos a ver ahora si lo siguen alentando o no, pues. Bueno, la gente siempre... Vamos a ver los fanatías. La gente siempre alenta el fútbol, así que... La única... Hay gente que la única alegría que tiene es el fútbol, así que... Por ese lado está lo mismo. No, está bien. O sea... Lamentable, yo creo, por un lado. Porque hay tantas alegrías, como la música que estamos escuchando de Sebastián Donaire, como la lucha libre, que también podemos hablar... Claro que sí. Otros deportes que también de repente sacan la cara, o los mismos músicos que a veces sacan la cara por Chile, como el momento que quería saludar, no sé si me está viendo o nos verá alguna vez. Si es que vuelve también, Erika Ávila le mandó un saludo ahí, que está haciendo patria y pasándolo mal en Finlandia. La otra vez comentamos... ¿Digan? No, no, dale. La otra vez comentamos el viernes en Carrot de Manía, el video ahí que presentó en las noticias. Sí. Salía esto del metal, así como en Finlandia. Bueno, es que ahí está como súper Finlandia, en Noruega, están como todo así como... El metal es como escuchar reggaeton, así como que se ponen los parlantes. Pero lo bueno es que salía en las noticias, así como... Yo creo que lo hubiesen hecho acá una cosa así. Tiene dos segundos y listos. Y listos. Y después la señora Juanita que vende su pipe en la esquina, no sé, cualquier cosa. Claro. Y más encima sale Rainy Jane Dives y después sale Ávila conversando de su experiencia. Sí, buena. Y más encima fue a tocar música y a pesar de que fue a tocar metal o rock, también llevó Folklor, esa mezcla de Folklor con su disco origen. O sea, tremendo Erika. Sí. Qué bueno que le haya ido bien y a ver si vuelve y nos cuenta acá después en Dominación.cl. Y por supuesto, quienes quieran ser parte de Dominación.cl pueden venir acá a la radio, ya sea con su música, su arte, obras de teatro, eventos, lo que quiera, a la programación de Dominación.cl. En el Facebook, en rockandrosling.com, en donde quiera, ahí nos contacta y los vamos a estar invitando y comentando todo lo que se hace día a día, ya sea con entradas liberadas o entradas a precios casi mínimos. Hay una tremenda cantidad de eventos que nos han llegado y, bueno, dominación.cl, rockandrosling.com. Y el domináfono estará alegre su hermana, amigo, porque perdió Chile o a lo mejor va a celebrar con Alemania. ¡No! Eso. Domináfono. Eso. Más 5, 6, 9, 5, 2, 22, 7, 3, 10 y 6. Ahí escuchamos el domináfono para que lo anote y sea parte de esta, como decimos, la radio oficial de todos los fans. Claro. Así es. ¿Qué te parece si vamos un poquito a hablar de Luchalir? Porque tenemos por aquí un comunicado que nos llegó hace muy poco desde México. Buena. Con... Bueno, es que antes imprimíamos las cosas y ahora por salvar un poco el planeta ya no imprimimos. Claro, no, sí. Se debe. Y nos llegó desde AAA un boletín de la gira que están haciendo AAA en México con su aniversario número 25. Buena. Y aquí nos dice que hubo un lleno absoluto en el gimnasio Miguel Hidalgo, allá en México, donde Tejano Junior y Johnny Mundo se enfrentaron por el tricampeonato AAA. Donde Johnny Mundo dejó a la embarrada allá en México. Lamentablemente no pudimos verlo acá contra Alberto del Río con Wrestling Superstar, pero bueno, más adelante a ver si tenemos algún contacto de eso. Pero siguiendo con AAA, Tejano Junior y Johnny Mundo se enfrentaron. Como referee estaba el hijo del fantasma, que también lo tenemos en entrevista ahí en el canal de YouTube de Rock and Wrestling. Y al final un altercado entre Tejano y Fantasma provocó el triunfo de Johnny Mundo nuevamente. Así que está ahí Johnny Mundo arrasando allá. Hubo una revancha también de Triple Manía donde Mesías y Dr. Warner Junior habían atacado a Pagano y Psycho Clown. Así que también hubo ahí una revancha y una pelea tremenda donde dice acá, el Noah Noah y el Psicópata del Ring salieron gravemente heridos. Así que tremendo... ¿Cómo se llama? El Psicópata del Ring le están sacando la... No sé qué pasa ahí en AAA. Y por acá la parca también, acompañado de Argenis y Lancelot, cayeron en una de las estrategias de los OGTS. Pese a la ayuda de Ricky Marvin. Ricky Marvin hubiera andado por acá, ¿no? Así que también ahí las noticias de AAA las vamos a tener, por supuesto, en rockandrosling.com y por supuesto también en dominación.cl subiendo toda la información que nos llega a diario desde México y algunas cosas que tenemos de Chile. Así que avíspense como diría Bombalé en estos momentos y la información contacto arroba rockandrosling.com o contacto arroba dominación.cl y por supuesto todas las redes sociales. Seguimos entonces con Sebastián Donaire mientras todavía estamos viendo aquí en la tele como algunos lloran la derrota de Chile. Eso también no me gusta mucho, la derrota de Chile. No es la derrota de Chile, la selección no. Mañana hay que levantarse a trabajar igual. Sí, o sea, por lo menos a mí lo que es justificable, sí, porque la gente que habla al respecto de la pasión al fútbol se entiende, así como a uno le apasiona el wrestling, a uno le apasiona lo que es la música y todo el tema. Pero a mí me da así como cuando dicen ganamos o jugamos entero bien o nos perdimos o jugamos entero mal. Si vos no corriste, pues bueno, si están los juegan allá, están corriendo. Sí, bueno, pero es una opinión ultra personal obviamente. Sí, es que más que la opinión personal, como dices tú, es la forma de ser tan fanático en ese sentido. Yo creo que todo el fanatismo es malo. Sí, no, yo también. Y ese fanatismo en el fútbol, para mí, llega a ser, no sé si molesto, pero es como incómodo. O sea, bueno, como tú bien dices, o sea, el fanatismo en general, yo soy súper así como reacio al respecto. O sea, como, no sé, gente que moriría por una persona que no lo conoce, no la ha visto ni en su perra vida. O sea, como, no sé, o sea, aguantaría una bala por él. Como, no, no, o sea, ¿cachai? Está bien que te guste, a mí me gustan. Tengo mucha gente que me ha influenciado, de hecho, Erika Vila, bueno, así como me ha influenciado mucho también al respecto de toda la realización con músicos. Pero, o sea, locos, son maestros geniales, todo lo que se quiera, pero obviamente, o sea, yo no daría mi vida por Iron Maiden, o por Metallica, o por Rush, Sinfonía y Dream Theater. O sea, está bien, te gusta, son muy buenos músicos, pero no daría mi vida por ellos. O no sé, por Pentagon Junior, no sé, ¿cachai? O sea, pero el hecho de que hay una opinión que yo por lo menos, hay un dicho, perdón. Que yo lo, lo, no me canso de decirlo. La opinión es como tener pene. Está bien, está bien que tengas, está bien que tengas uno, pero no por eso te da el derecho a metérselo a la fuerza a la gente. Ajá, ahí entiendo. Ojo ahí. Eso, ahí es entendible el por qué también. No, y es cierto, pero son cosas que pasan en el mundo, y no sé si pasan solamente en Chile, pero pasan en Chile. Y lamentablemente, esa misma energía con que la gente está viendo fútbol, gritando por la selección, también podrían ir a moverse por otras cositas. Sí. Que también podríamos mejorar. Claro. Y siguiendo con el deporte, ¿por qué no hablamos un poquito de lucha libre? Ya que estás entrenando, ¿cómo ha sido tu entrenamiento en FNL? Dígalo, no, aquí no hay en el... Sí, no, mira, sí, no, de verdad, yo estoy sumamente agradecido, bueno, actualmente estoy con un tema, con una lesión, tengo ahí un tema congénito que está ahí pendiente, que me ha dejado un poco afuera al respecto. Pero en el tiempo que he estado en la FNL, y bueno, de hecho todavía sigo yendo, viendo los chiquillos y todo el tema, yo me siento súper contento en esa federación. Y sobre todo por el tema de que los chiquillos nos llegan y dicen, ¿sabes qué? Hace este registro, hace este registro, ya, saí caer bien, ya listo, ya, chum, a luchar. Porque al final lo que están haciendo en ese sentido te revientan, entonces tienes que saber caer bien, tienes que saber entregar un buen show, tienes que saber recibir los golpes de buena forma. Y ellos se preocupan mucho de eso, por lo menos en la FNL, insisto, ya, yo estoy hablando solamente en la FNL, no está nuestra escuela. Sí, obviamente también he recibido comentarios al respecto de eso, y por lo menos que acá en la FNL se preocupan mucho de entregar un buen show y que sepas luchar bien. Por eso también se influenciaron mucho con el tema, a mí me gustó mucho los comentarios que he escuchado de Al Snow, al respecto de cómo debería ser la lucha libre actualmente. A mí por lo menos me gusta mucho, en lo personal, porque el tema está en que tienes que saber entregar un buen show, preocuparte tú como luchador. Yo no soy muy fanático así como de que recibiste un golpe y al tiro, pa, un tajo y empezar a sangrar, o de las luchas extremas. Ya, es loco, está bien verlo. Es parte de, pero por ejemplo, es lucha libre, no tiene por qué, por ejemplo, sabiendo si está haciendo una mala lucha, recurrir a los golpes reales, como lo he visto en otras federaciones. Que los tipos luchan mal, aquí en Chile, luchan mal, no entregan un buen show, la gente se aburre y qué es lo que tienen que hacer, empezar a golpearse de verdad. Y eso por lo menos a mí no me gusta, o sea, es lucha libre, o sea, si te quieres ir a sacar a la cresta, anda a hacer MMA, que también es muy bueno. Hay gente muy fanática de la MMA y yo no discuto al respecto de ello, o sea, una muy buena lucha, artes marciales, peleas, por decirlo a cierta medida. Pero claro, el tema está en que aquí en la FNL te cuidan mucho, saben mucho al respecto de las técnicas, que no es llegar y no, es que yo quiero hacer como más hard y ya, que te subáis a la tercera cuerda, te tiráis y nada más, y si sabís, ya, oh, acá, anda a luchar. O sea, no, acá no, o sea, no te podís tirar bien, o sea, no podís tirar, te tenís que prender primero a caer bien acá abajo, empezar a moverte bien en la cuerda, que rebotar, que caminar, recorrer el ring tiene su ciencia, salir del ring tiene su ciencia, no es porque sí, entonces, claro, ellos se preocupan mucho, o sea, son súper detallistas en ese sentido de que, no, hacelo de nuevo, no corriste bien. Y se preocupan de que, claro, de que finalmente uno haga un, tenga buenas técnicas, finalmente. Y eso por lo menos a mí me ha dejado súper contento con el tema de la FNL. O sea, aprendiste como lo básico y ya te motivaste a seguir aprendiendo y mejorando. Sí, no sé, y mucho eso, o sea, no en la primera clase llegar así como empezar a hacer, hacer slam o power bombs o no sé, no, de lo principal, cómo entrar al ring, cómo salir del ring, cómo caer de cierta forma, porque al final, finalmente, y eso, tienes que aprender primero a caer. Yo la estoy, o sea, lo estoy viendo eso como, como trainee de luchador, hay que saber cómo caer bien, porque obviamente tal, o sea, independientemente que tú lo termines en la FNL, puedes terminar en alguna otra federación y no vas a conocer al otro tipo que está luchando. Entonces, en algún momento quizás te va a hacer no suplex y el tipo, no sé, por alguna forma te hace caer mal y tú tienes que estar preparado para poder caer de esa forma. Entonces, por eso hay que saber caer bien primero antes de andar pegando, swing shit music, no, y la cuestión de la sillanza, la cuestión de la famosa stone. Claro, la stone, entonces, por lo mismo, o sea, está bien que practiques todas esas cosas, pero primero tienes que saber caer bien, saber recibir un buen golpe antes de eso. Para cuidar el tono, probablemente tal, porque eso es lo que pasa lamentablemente con muchos luchadores chilenos, o sea, sí, parten súper bien, pero se lesionan, porque no saben cómo caer bien, no saben cómo recibir un buen golpe. Sí, bueno, hay muchos que están ahí, hay muchos luchadores que están ahí, bueno, no sé si me termino en serio, o no, amigón. Ni aigón, no tiene alguna pregunta, amigón, no, no, quiere preguntar algo de lucha libre, musicalmente. Después, hacemos el espacio... Dele, no, usted me avisa, y ahí le da. Ahí, hoy día tenemos chilenos, así que... ¿Usted quiere quedarse hasta mañana? No, si me va a quedarse el libro. No, ahora sí, pues nadie me irá a quedarnos a celebrar. Bueno, oye, aquí en el Facebook Live nos saluda Luchito Sama, nos vemos, a ver si nos vemos el 9 de julio ahí transmitiendo algún evento. Falto el... Bueno, todo esto, aprovecho de dar el aviso, se viene el 23 de julio, se viene el evento de la FNL, ahí en Centeno, 10-17. Bueno, por lo que me informaron, el evento se llama Sin Piedad. Para los que siguen un poco el tema de la historia de la FNL, el evento pasado, Paul Slanderin, el actual campeón de la FNL, tuvo que defender el título ante todo el roster de la FNL, en una batalla real, donde Jesse Lover, siendo parte de la FNL, compitió, bueno, de hecho en una pelea anterior, por el retarón número uno del campeonato, donde ganó él, pero también participó en la batalla real, entró casi al final, quedó al final con Paul, donde ganó finalmente Paul Slanderin, pero no quedó contento, entonces llegó mi compadre Jesse Lover y le agarró a Sillazo y lo dejó bastante mal ahí. Entonces van a competir ahora en este evento sin descalificación, va a ser una lucha extrema. Ah, ya. O sea, se viene bueno. Una revancha en control. Y además, los campeones actuales en pareja, Trueno de Oro y Relámpago, van a competir contra la forzada pareja de la FNL, de Murdoch y Immortal, y va a ser una vela en escalera, me informaron, hoy día me acaban de informar que va a ser una lucha en escalera, así que va a ser bastante interesante el evento. Muy buenísimo. Va a estar a 4 lucas, lo pueden ver ahí en la federación, pueden comprar online, presencial ahí también lo pueden ver, van a estar atentos, la otra semana van a informar dónde lo pueden comprar, las entradas van a estar a 4 lucas, y en el metro del Parque O'Higgins, o sea, caminar un par de cuadras antes de llegar a San Diego y listo, ahí está ahí. Ahí mismo. Ahí mismo. Sí. Oye, bueno, ahí vamos a intentar estando atentos de FNL y todas las federaciones chilenas, ¿no? Estamos tratando de ver que tengamos más información de todo lo que es lucha libre aquí en Enter, pero mientras seguimos escuchando a Sebastián Donaire con esta música, podríamos decir que mística, mágica, claro, por supuesto, espacial. Y teníamos por ahí, había un mensaje que estábamos hablando en backstage, un tema que había compuesto como online ahí con un baterista, cuéntame un poco de eso para que la gente también te conozca más. Mira, dentro de toda la búsqueda de tratar de encontrar sonidos de batería, tratar de encontrar inspiración, llegué a un canal de YouTube donde un tipo baterista que sube loops o sube backing track de batería, de todo, metalcore, djent, todo entonces. Y de repente dije, había un tema que era como drum, backtrack de, ¿cómo se llama?, de djent. Este me gustó, dijiste. Claro, así, y el tipo les dio la oportunidad de poder bajarlo, usarlo para su conveniencia. Entonces dije, vamos a empezar a hacer un tema. Y empecé a hacer un tema, lo compuse, lo grabé todas las guitarras, toqué todas las guitarras, el bajo. Y me gustó mucho. Entonces yo le dije, sabes que igual me gustaría subirlo a mi YouTube, compartirlo dentro de mis redes y promocionarlo propiamente tal. Pero obviamente lo compuso primero la batería, sin la batería no lo podía hacer. Entonces me contacté con él, es un tipo de allá en Rusia, un YouTuber allá en Rusia. Le mandó un solo ahí, Joey Ford, no creo que lo esté escuchando esto, pero por si acaso. Y le dije, o sea, es que compadre, escuché desde el backing track, hice este tema, ¿qué te parece? Luego le encontró, dijo, no, es que súbelo por favor, mándalo en todos lados, así por favor, compártelo. Y ahí eso fue, me salió el tema y me gustó mucho, le puse Hopeless. Ah, buenísimo. Esto, bueno, lo que hablábamos de antes también, de lo que se puede hacer ahora, que ya no hay muchas restricciones para crear cosas y, bueno, en este caso crear música, no sé, sin fronteras. ¿Quieres que lo escuchemos? No, ningún problema, o sea, igual obviamente. Conozco un poco otro estilo tal vez. Sí, o sea, es un poco más gent, como propiamente tal, es un poco más simple dentro de todo. No se escucha de lo más prolijo o profesional como fue con el EP, porque esto fue como netamente mezclado y por mí, o sea, igualizado por mí, fue todo como aprendiendo también, porque también no quería, no quería, o sea, quería hacer el EP y también hacerlo todo yo. Pero obviamente al final el tema de tiempo y de conocimiento lamentablemente no pasó. Pero no tengo ningún problema que lo escuche la gente, eso obviamente. Ya, entonces preséntalo y escuché uno por último. Bacán. Entonces, bueno, ahí pueden escuchar ahora Hopeless de Sebastián Donaria y Joy Ford. ¡Suscríbete al canal! 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 musical nacional la escena musical nacional actual acércate un poquito de mi la escena musical actual la escena musical actual mucho amiguismo mucho mucho plata involucrada en el sentido de que si no tienes las lucas no puedes surgir aquí no quiero hablar mucho del tema pero si me atrevería a decir que si hay muchas bandas tributo proliferando por ahí llevándose el triunfo el éxito el espacio pero si desperdiciando talento como músico lucrando si también puede ser pero coartando la creatividad de buenos músicos chilenos porque aquí en Chile hay muchos buenos músicos y las bandas tributo no deberían existir aquí en Chile ya tú que opinas de esas bandas tributo en sí qué opinas porque nos comentaste de las bandas recién ahora qué opinas de frentón de esas bandas las bandas tributo o sea derechamente no deberían existir ok o sea por lo menos en lo personal lamentablemente me puedo tirar echar gente encima pero lamentablemente no pueden existir las bandas tributo he visto muchos muchos talentosísimos músicos que están haciendo están bajo el alero de otra persona y no deberían estar coartándose o sea más que por temas de las lucas cosas así yo voy netamente al tema de que se están desperdiciando tocando músicas de otros ok ok un segundo ya sí están peor a la respuesta póngale más por no decir que están ahí no aprueba aprueba no aprueba no hay no es que por lo mismo o sea no de las bandas tributo no deberían existir ok no deberían derechamente no deberían estar no 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 eh sí no sé que eso más que nada ok tú qué le cambiarías a la escena nacional el amiguismo ya y cómo estar estando así como eh bueno actualmente se están yendo dando espacio espacios como para la difusión de 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 bandas originales eh pero realmente si es que no te recomiendo alguien como que no te pescan mucho pituto dices tú sí hay mucho pituto o sea eh gente que realmente te dice sí que no es que no eh o no tenéis las lucas como para para arrendar el óxido por ejemplo eh el óxido es una buena como oportunidad como para poder salir como de partido o sea igual también lo veo como un como músico emergente pese a todos los años que tengo yo como músico tengo muy poca experiencia más que recién ahora estoy partiendo con el tema de mi proyecto solista entonces eh hay mucho el tema de que claro o sea yo puedo fácilmente tomar mi instrumento poner un como se llama un amplificador salir a la calle y tocar en la calle pero por lo menos mi 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 proyecto nos da para tocar en la calle o sea yo no lo pretendo tocar en la calle ni estar mendigando chaucha o sea el tema está en que esto es un tema profesional un tema de que voy pretendiendo a tocar en buenos escenarios eventualmente con buenos músicos a mi lado eh sacando otros otros EP otros temas mucho más complejos que me den como un tema de un poco más ampliado pero claro aquí lamentablemente si no tenés un buen apellido si no tenés un apellido de no sé no te apellidáis rama de parra como que no surgís mucho entonces para entrar en la CCD tenés que tener dar un proyecto con alguien que ya está dentro de la CCD para que recién ellos como que te miren a ti como artista entonces ser apadrinado por alguien claro por lo mismo por lo mismo o sea el proyecto que estuve yo con los chiquillos de Particle se llamaba el proyecto estuve con el ex baterista de 2X y el que también pasó por Bebes Paranoico el Quito que es productor que fue el vocalista los chiquillos de Stomoxi que eran los dos guitarristas Giovanni y Tomás estaba como esa pretensión de llegar finalmente a la CCD como grupo yo igual lo vi como un interés así como decir para tener como un espacio dentro del escenario aquí en Chile pero era esa la oportunidad no podía yo llegar y pretender insisto lo veo así como de manera como súper así como personal no veía como la forma de entrar al SCD de otra manera solo solo y también me comentaron ellos que ya estaban adentro decían no que igual es súper difícil entrar así como como solo tienes que estar apadrinado con alguien entonces eso es lamentablemente aquí que es como que el amiguismo mucho hay mucho amiguismo aquí en la escena musical chilena ok siguiente pregunta la recepción la recepción tuya en los locales ¿cómo ha sido? la recepción actualmente en los locales bueno ahora cuando estoy ya con el proyecto propiamente tal he estado intentando como buscar tocar en algunos en algunos locales por lo menos donde yo he cotizado también claro hay que pagar propiamente tal como el óxido cuando yo estaba con mi proyecto anterior con el tema de mi banda claro ahí estaba lamentablemente decían ¿pero tienes algo grabado? no pero es que no no te podemos dar nada o sea por eso insisto también como que estoy recién como partiendo ahora con el tema de buscar ahí un local y claro lamentablemente he visto muchos locales donde más que presentar bandas o festivales van puras bandas tributo ya entonces los bares por ejemplo donde uno como que por lo general siempre lo ve así como para partir le dan el hincapié a ellos porque es plata segura eso es verdad igual ese es el tema de que los músicos emergentes no puedan surgir si los lugares no te quieren ayudar igual también hay mea culpa al respecto también uno no se mueve mucho o no se mueve lo suficiente y al final el tributo o la banda tributo tiene el apoyo de de la banda de la banda que tocan o sea ellos ya tienen no somos banda tributo de Iron Maiden de Halloween etcétera cuestionable por lo demás siguiente pregunta compañero en base a tu carrera de músico un año cuánto ya dos años o sea el EP recién este año contémoslo ya recién así como este año cuánto tiempo firme o sea como músico como bajista llevo 12 13 años ya ahí no tú qué te cambiarías en base a lo que tú has vivido como músico qué te cambiarías en sí para para mejorar o qué no te gusta de tu como como músico sí de tu performance de tu música de tu no sé quizás el tema de tener las las ganas de poder hacer algo más como que está ahí el tema de no haberme movido lo suficiente en todo este tiempo tener las las pelotas de decir si es que no esta cuestión tiene que ser así o sea como músico quizás claro me falta un poco más de práctica o de teoría un poco como ejecución afortunadamente no no tengo problemas al respecto de como de de hecho he tomado clases de bajo con Rodrigo que le mando un saludo y claro él me dice no si es que como técnica probablemente tal no te falta mucho hay que pulir un par de cosas pero dentro de los demás está todo bien por lo menos me siento tranquilo al respecto como músico como bajista estoy súper tranquilo al respecto o sea no tengo problemas al respecto pero claro como músico como gestión en términos de gestión claro quizás me falta un poco más de moverme un poco más de tener las pelotas y decir no esto hay que hacerlo así y moverme un poco más eso ok vamos con con la penúltima consulta ¿tú consideras que el músico en sí es flojo sí en qué sentido en qué sentido de hecho lo estaba conversando el día de ayer antes de ayer perdón con Alexis del estudio Sinusoide y le mando un saludo también un abrazo ahí que estamos viendo haciendo unas gestiones por ahí que en lo personal yo considero que el músico actual hay muy pocos músicos que de verdad realmente se dedican a esto como por ejemplo Eduardo Zizia América Eric Ávila ya que son músicos que o sea estoy hablando como experiencia personal posiblemente hay muchos otros ya no los quiero no nombrar porque no los conozco lamentablemente pero hay muchos músicos que viven de esto pero hay muchos otros músicos y como yo durante muchos años muchos años lo veo como un hobby como algo aparte no aquí en Chile pasa tiempo pasa tiempo ya perdón perdón pasa tiempo pero el tema está en que como que lo ven así algo como súper pasajero porque acá tienes tú tienes que tener un título tienes que estudiar tienes que trabajar tienes que tener una casa tienes que tener una familia tienes que crear tu carro chico etc entonces como que no lo tomen muy en serio el músico chileno o sea como que dicen no si tocamos el bar si ya grabamos un EP nos salió como el pico no importa tocamos si ganamos pero insisto se coartan como músicos porque es flojo porque lamentablemente no se lo toman en serio no tienen que decir de verdad soy súper buen músico o debería soy mal músico debería esforzarme un poco más para ser buen músico poder tocarme algo mejor entonces lamentablemente hay muchos flojos por lo mismo porque la sociedad actual como que te encapsula que decir no es que un músico es un muerto de hambre un artista es un muerto de hambre te dedicáis a pintar soy un muerto de hambre te dedicáis a hacer animación era un muerto de hambre te dedicáis a no sé música era un muerto de hambre entonces te coartan de igual manera la sociedad al respecto de eso ok última pregunta de este blog que hoy siempre me saco el volumen ahí última pregunta última pregunta ¿tú conoces la ley del 20%? no como lo debería saber como músico pero sí conozco el tema de la ley del 20% completamente pero sí sé lo que se trata pero lo vicas la maneja en sí claro sé lo que el tema del 20% de la música ¿qué opinas de esa ley? debería ser más debería ser o sea debería ser mucho más porcentaje de música chilena o sea claro pero ahí todo como que se encapsula o sea la gente va a tratar de escuchar más en las radios despacito que no sé por Paradox Travel o la gente va a querer escuchar más el nuevo single de Romeo Santos o de Metallica o de Halloween que una banda emergente entonces tampoco es un tema de obligar a la gente a escuchar música chilena ¿ya? o sea tampoco es como decir o sea oye pero tenéis que escuchar como lo que escuché hace tiempo hace mucho tiempo atrás con Yves Gouye que dijo la música chilena no hay que apoyarla el apoyo se necesita a las fundaciones y las fundaciones necesitan apoyo a la música chilena hay que gustarle que es completamente ok entonces el tema está en el 20% sí nos apoya como músicos o nos da el espacio como músicos chilenos para poder sonar en las radios pero sabéis que de igual manera hay muchas otras plataformas donde podemos sonar ok actualmente o sea Spotify acá Dominación entonces hay mucho la radiodifusión actualmente se está coartando con el tema de lo que es la era digital de la era de la masificación digital entonces coartando en qué sentido o sea es que ya por lo menos la gente ya no está escuchando mucho las radios pero o sea lo veo súper personal esto o sea yo por lo menos ya no estoy escuchando mucha radio estoy escuchando más gente online Spotify mismo entonces hay gente que le gusta igual manera de escuchar la radio está bien o sea pero de personal yo no escucho tanto las radios actualmente y y claro o sea está bien David Poole puede ser más no tengo ningún problema que puede ser más porcentaje obviamente o sea entre más espacio se nos dé a nosotros como músicos chilenos está bien no tengo ningún problema pero de igual manera hay muchas otras plataformas que se pueden hacer que se pueden masificar y se pueden difundir que no solamente la radio chilena o sea análogas por decirlo de cierta medida ¿tú cómo la mejorarías la ley del 20% si tuvieras la posibilidad de hacerlo? ¿qué cambios le harías? si tuvieras la posibilidad hoy compadre usted la lleva y puede pescar la ley y hacer lo que quieras con ella ¿qué le harías? o sea subirle un porcentaje por último o sea el ideal sería un 50% o sea por ejemplo o sea mínimo de partida de partida tampoco me avalaría y hay una conjetura completamente personal no sé si es así pero tampoco sacaría un poco las garras de la SCD al respecto de ahí las sacaría un poco y darle un poco más espacio a otras bandas o a otros medios de difusión para poder también promociones que también o sea en base que la SCD es casi como una burbuja de músico ¿un monopolio? sí entonces como que no están no dejan entrar muchas o muy difícil entrar y como que están llevándose todo lo que es la escena musical probablemente tal y la plata también claro entonces entonces claro el tema está en que hay a raíz de eso hay otros hay otros productoras hay otras promociones gente que realmente dice que la SCD no lo es todo podríamos nosotros montar un escenario la arena recoleta no sé pues montarlo ahí entonces poner las lucas juntar gente entonces el el hay otros hay otros hay otros medios entonces también darle el espacio que no sea el mainstream que no sea solamente con la SCD sino que también darle espacio a las otras promociones ok ¿amigón alguna pregunta? no yo acotaría nomás que es cierto eso de la SCD que toma todo y que cuesta entrar entonces de esa manera también como decíamos también con los con los locales que las posibilidades a los músicos emergentes o a los músicos tal vez no tan emergentes se cierran mucho cuando te ponen tanta normativa porque por ejemplo nosotros como radio podríamos haber dicho ¿sabes qué? Sebastián Donaire ¿quién es? ¿quién es Sebastián Donaire? sacó recién un EP hubiese hablado con Eric Ávila para recomendarme a mí por ejemplo una cosa así ¿cachai? entonces hubiésemos dicho ¿pero por qué invitarlo si tiene un puro EP? ¿a quién le ha ganado? una cosa así ¿a quién le preguntamos? a ver cómo es sí, entonces si nosotros por lo menos como medios no le damos la oportunidad a los músicos que muestran su arte ya sea en esta misma entrevista o tratando de poner la música dentro de la parrilla nunca vamos a salir de lo mismo de hecho ni con leyes vamos a mejorar claro ahora me acordé de algo que muy sabiamente me dijo cuando estaba con este tema cuando me reintegré a la música mucho antes de sacar este proyecto cuando estaba reintegrando la música cuando escuché a la América y escuché a todos los chiquillos entonces cuando dije hay que meterse en un tema de la música afortunadamente me contacté con Javier Sepúlveda ex guitarista de Crisálida que actualmente le está yendo súper bien en Estados Unidos tocando su proyecto solista Pulse of Nature también le mando un saludo a él él de hecho para juntar las lucas para sacar su proyecto adelante hizo un kickstarter de hecho en un momento también él vendió ropa vendió jeans de muy buena calidad y dije yo lo quiero ayudar porque es muy bueno el proyecto y dije ya sé que te voy a comprar unos pantalones fui a su casa empezamos a hablar y dije yo soy músico quiero partir un poco de esto quiero empezar a tener mi espacio como lo hago de verdad yo no tengo nada cero experiencia cero nada o sea conocimiento al respecto y él sabiamente me dijo ¿sabes qué? aquí en Chile es muy difícil si no eres un amigo de alguien no tienes las lucas nadie te va a poder dejar entrar al respecto y eso me ha quedado agrado hasta el día de hoy además también lo estás viviendo de alguna manera se ha vivido eso nosotros también como medio nos ha pasado en algunas cosas también imagínate nosotros como medio nos pasa me imagino como será para los músicos o para algún artista distinto por eso es que le damos no solamente en dominación sino que en rock and wrestling hay el espacio a la gran mayoría de músicos que podemos y a la gran mayoría de artistas y lo que decías también tú la gente está dejando de escuchar radio porque prendí la radio y todavía suena despacito ajá que bandas que esas bandas que sacaron ¿cómo se llama? One Hit Wonder One Hit Wonder y siguen sonando y ya no cantan y han muerto y celebrando no sé por la otra vez celebrando los 50 años del disco de los Beatles ya pasaron 50 años ya o sea no hay que desmerecerlo como un músico no lo desmerezco ni tampoco desmerezco la fecha ni eso pero todos los días se cumplen 50 años de algo y tú mismo por ejemplo tienes un nuevo P entonces no me cabe en la cabeza ni tampoco cabe en la radio esta música siendo que se sigue haciendo música se siguen haciendo cosas y es eso o sea el tema está en que aquí en Chile nadie me va a sacar de la cabeza de que hay excelentísimos músicos excelentísimos músicos hay muy buenos bateristas muy buenos guitarristas muy buenos vocalistas tecladistas etcétera muy buenos músicos excelentes músicos pero viven bajo el alero de que tienen que hacer tocar otros instrumentos o sea perdón otros temas de otras personas como que dicen no es que no me da la cabeza para crear temas mentira o sea la misma improvisación te puede ayudar estudiar un poco también te puede servir entonces eso es lo que pasa por lo menos aquí aquí en Chile lamentablemente el músico está como muy dejado no el tema de la arte en general como que no soy un muerto de hambre vos deberías tener un título tenés que ser ingeniero tenés que ganar mínimo un palo y medio al mes tenés que tener un auto tenés que tener una casa tenés que tener una mina tenés que tener una familia etcétera entonces bueno ahí te influye también la sociedad también pero ya que estamos en un domingo futbolero yo creo que hay que ponerse la camiseta y cuando te tenés algún sueño alguna idea seguir adelante y derribar de alguna manera los muros así como y lograrlo y romper el esquema y romper el esquema y de alguna manera también influenciar a los demás a romper los esquemas hay que destruir para crear así es como decía también la canción del disco amigón redes sociales tu momento ya pasó si muy buenas pasé pasé la puerta la prueba eso mismo pasó la prueba no 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 ahí está fui muy políticamente correcto también no está bien no está bien es que nunca se va a pasar la prueba tiene que ser una cantante o música o mujer músico para que pase la prueba con mi amigo no no oye no pero bien viene el bloque compañero si bien me gustó la idea es que sea así también o sea que conozcamos al músico con su opinión real y no políticamente correcto lamentablemente yo igual también soy muy políticamente correcto entonces también sí pero a veces hay que decirlo también hay que decir las cosas como son posiblemente oye nos llega aquí como decía el rey social amigón y Chris Ann está pero vuelto loco aquí dice el 2004 cambiaron las reglas de que los locatarios pedían arriendo y no pagar a los músicos por ende todos emigraron a tocar en cancheos de matrimonios o la misma calle a lo clásico después sigue acá diciéndonos al final pagar el backline el sonidista el transporte el ensayo cobraba lo que se debía al locatario que te miraba feo 90 lucas por arrendar un local mientras que ellos venden dentro al final así muere la autogestión es más fácil decir que toquen gratis el recién iniciado cree que es un favor y se ponen felices con una chela y 10 lucas en la mesa el catering famoso catering y Chris Ann dice oso come algo estáis muy pálidos que el blast te muestre la foto oiga cabrón ande sabiando oiga y David Urbina buena seba manda un saludo a la escuela de FNL FNL grande un saludo a todos los cabros de allá David Urbina ¿quién? David Urbina David Urbina no es que aquí no lo veo no pasa nada bueno bueno David Urbina no si compadre ahí aguante la FNL hermano oye David nos vemos el martes David Urbina si quiere mandar un saludo igual puede llamarnos si vos llame aquí también al dominafono si quiere contar algo de FNL a lo mejor acá el cabro sabe algo sabe algo del cabro acá que entrena mal claro no hace tiempo que no voy así que cualquier cosa que quiera contarnos también en el dominafono el más 569 52 22 73 16 y por supuesto la hermana de mi querido Álvaro ¿podría contarme el dominafono? dominafono más 569 52 22 73 16 así es ya sabe ya anótelo y sea parte de la programación de dominacion.cl la radio oficial de todos los fans y ya que la gente no va a celebrar nosotros seguimos celebrando música en vivo con Sebastián acá y por supuesto ¿podríamos escuchar algún otro temita? queda uno que parece sí el segundo el tercer tema del EP sí podríamos escucharlo ese tema se llama Through the Event Horizon ¿no? lo he escuchado no no lo he escuchado muy bien no lo he escuchado es como ya el preámbulo al quiebre el tema que como que va más como experimentación y como que va el que va apuntando a donde va finalmente el EP la historia por sí en inglés claro gracias amigo no me ayude tanto entonces claro podríamos escuchar ese tema que es el último que queda el del EP así que por favor preséntelo escuchen Through the Event Horizon de Sebastián Donaire aquí en Dominación 2017 ¡Suscríbete al canal! 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 en línea, en iTunes lo pueden comprar en Amazon lo pueden comprar también en Bandcamp pueden bajar el disco, como lo había dicho de manera completamente gratuita lo pueden escuchar también en línea a través de Bandcamp no hay restricción de reproducción tampoco en ese disco y nada, o sea, me pueden prácticamente buscar en todos lados al respecto o sea, en Instagram, Twitter buenísimo, ya sabes ya Sebastián Donaire y Paradox Traveller oye acá llega Matías Elgueta dice, parkour presente aguante parkour, aguante un saludo a la escuela sí, parkour, gran valor compadre sí, parkour, es un muy buen estudiante oye, bueno, a los que están viendo de la escuela de FNL los invitamos también a FNL, por si quieren hacer algo ahí, FNL aunque, nunca nunca nos responden nada de lucha libre, yo voy escuchando música sí, mejor, se ha elevado sí, le damos hoy el truco de la selección aguante, joder me acordé con esa cuestión de Don Otto, ¿verdad? Otto Graus no, pues sí, Otto Graus el de Otto, el de la radio no, era Don Otto y... Otto y Fritz sí chiste de Otto y Fritz busquese un chiste y lo... como se llama busquese un chiste y lo cuenta con su estilo humorístico Don Otto y Fritz claro a propósito de humor, amigo tengo una consulta para el invitado ¿me permite hacerla, amigo? sí, usted sabe que... voy a poner un poquito de música volvemos no, pero... ¿cuál es la consulta? tú votas sí ¿y qué te inspira a votar? más que nada como... más que todo ese discurso de de ver ciudadanos y todo es como poder decir ¿sabes qué? por lo menos por último intenté hacer algo un cambio concreto aquí en Chile o sea, si bien insisto o sea yo lo he comentado en varios lados o sea, el tema está en que presidencialmente aquí en Chile no se puede hacer mucho ¿ya? aquí lo que el tema donde está el queso los diputados y los senadores ahí está el queso pero... claro pero el tema está en que nosotros como chilenos tenemos que que hacer algo al respecto o sea, no podemos ser una oveja y seguir el el lado así como hacer no, si total va a salir cualquier bueno y seguir trabajando claro o si, por ejemplo independientemente de que salga esto igual nos van a meter el pino ya, pero por último hacer algo insisto tampoco insisto el tema de hacer algo violento sea la solución en lo personal yo considero que la violencia es el último recurso de la incompetente como lo dijo el gran Harry Seldon en la en la fundación en la en el libro pero claro el tema está en que yo creo que más importante es saber votar de o saber organizarse bien y claro al igual que la música la política también hay mucho amiguismo al respecto o sea hay mucho boleteo boleteo ladronismo y amiguismo claro entonces y eso como que al chileno actual como que también lo aburre muchos chilenos que actualmente no vota por lo mismo porque dicen que si para qué si al final son todos amigos de hecho yo considero que no existe bando político actualmente solamente todos los monos bailan a través de la plata si no existen claro se pelean en los debates en la izquierda o derecha se sacan se descueran pero van y se juntan una sábana en el lago de la burga al fin de semana ok o sea es lo personal que yo considero eso pero invitan pero nosotros como chilenos igual tenemos que votar por último para decir si hay que yo hice algo no es mucho pero hice algo o sea como para hacer un cambio si igual obviamente si yo hice un cambio yo puedo criar a mis hijos con esa con esa conciencia de decir que por último yo hice algo y puedo puedo aportar al respecto de un cambio ok ¿tú qué opinas del voto voluntario? de hecho es sumamente necesario en ese sentido porque también yo viví en el tiempo de que el voto era obligatorio la inscripción era voluntaria y el voto era obligatorio tampoco no tenía ninguna ganas de obligarte a votar si no votabas te daban un par te tenías que pagar el tema o sea obligarte a votar no creo que sería la solución la obligación lamentablemente aquí igual hay muchos temas de que si no hay una ley la gente no lo hace si la gente no hay un letrero que no tienes que hacer eso lo va a hacer igual y dicen no hay un letrero que dice que no puede hacer eso pero pero pese a eso de igual manera como que te obliguen a votar es como no creo que sea la solución es como casi antidemocrático y de la gente la banda solita lo que pasa es que la banda está borracha están penando a los políticos no quieren oh no no me están cortando la transmisión no hay unos aviones bombardeando no pongámonos serio que esta parte es seria mía si no y de la gente que no vota que te parece o sea bueno es su opinión personal o sea obviamente es su opinión meramente personal o sea si es que no quieren votar no votan ellos tendrán sus motivos para no hacerlo o sea no tampoco insisto o sea es mi opinión ir a votar y hacer algo si no lo quieres hacer es bola tuya pero de igual manera tampoco quiero caer en el discurso de que ah es que si no votas no tienes derecho a reclamar y que no o sea de igual manera es un tema de que tú al votar eres parte de hacer algo al respecto de poder cambiar Chile poder involucrarte dentro de la política chilena que eventualmente o finalmente te va a afectar a ti y pero tampoco quiero sonar así como ese típico que dice no que soy el facho pobre decir eso no o sea el tema está en que si no vas a votar es tu volar está bien ¿tú los invitarías o no a votar? a votar si obviamente ¿cómo? o sea que por último que si el tema está en que reclamas de que hay que hacer un cambio ir salir a la calle si puede hacerse reclamar protestar si se puede hacer no se puede hacer destruyendo locales paradero etcétera no encuentro esa la solución pero si hacer algo fehaciente y algo efectivo un tema un cambio organizarnos todo y votar y decir votar nulo decir ¿sabes qué? no nos representa nadie no hay un candidato que nos guste entonces al final claro insisto el tema del presidencial puede que haya algún tema que al final el payaso que sale va a ser lo mismo no diga payaso porque no los defienda a los payasos a ver Dabo Dabo disculpe a la comunidad de payaso en Chile le pido muy perdón por compararlos con esa calaña de y a las putas también no no porque no son hijos de no 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 si porque ya se enojaron de que dijeran que eran hijos de ellas claro lamentable tampoco él no puedo culpar a las madres por haber salido de haber tenido esos hijos pero bueno a lo que me refiero yo que el queso está y donde deberíamos atacar y donde deberíamos de verdad organizarnos en el tema de las elecciones de diputados y sacar los senadores que eso se eligen son unos viejos que están llevan años así los ya están los puestos ya están llevan una tina de formalina donde los conservan a los viejos que llevan año a año ganando lucas los senadores vitalicios que llevan ganan millones de pesos ahí deberíamos atacar ahí deberíamos hacerlo quemar quemar el congreso solamente armaríamos mártires no no haríamos ninguna solución donde hay que atacar es hay que atacar el arquetipo hay que atacar la idea ahí hay que atacar y eso es más importante ya amigón eso bueno siguiendo con el tema lo que falta también es información la gente no se uno que la gente no se informa y otro que la maldita televisión que incluso la tenemos prendida no informa real lo que pasa ni lo que sucede ya sea con la política o con los candidatos es que ya la televisión chilena actual va apuntando al morbo más que por información o sea oye aquí aralema carena dice no voté me quedé dormida pero voy a ir a votar ahora hasta las 6 son las 5 son las 5 y pelado pelado Andrés Basáez dice salud amigos de dominación punto cl de los desintoxicados oh si si está desintoxicado de ayer de anoche no ah no de la banda de la banda de la banda no tú votaste bien ahora voy a votar no alcancé a ir hoy bien yo voy a ir ahora yo creo que ojalá así que sí ¿dónde te toca? cerca de mi casa de igual manera así que tengo tiempo Puerto Montt claro afortunadamente es cerca de mi casa así que yo tengo tiempo como para hacerlo ahora ahí estaban ahí había un hashtag entretenido que también compartí era vamos Chile no Chile vamos claro y todos todos contra el güiño claro y el otro que decía que no cambie 4 años por 90 minutos nada más el que entiende entiende así es sí yo creo igual es válido no ir a votar pero si quiere cambiar las cosas al final hablábamos de democracia y así es la democracia como dijo Luchito Sama que diga el mentor de Luchito Sama Julio Martínez la democracia es el único tal vez no es el mejor pero el menos malo exacto y es la ataques de que ya la gente esté esté votando por el menos malo y no por el mejor sí es que al final es eso porque la gente ya está resignada ya está resignada de que los mismos están todo el rato de que se van intercambiando el enroque entonces que por un lado quedó eso porque la gente no se informó no fue a votar y ahora tenemos que votar por el menos malo para que de alguna manera cambie la cosa ¡Viva Chile! eso ahí está lo revivió medio escalofrío bueno oiga quebró que quebró que quebró que es una economía más grande ya oiga me informan amigo por interno que en algunas mesas de la Florida está quedando la embarrada porque está el desorden los libros perdidos mucha gente que se repite en algunos libros así que la mano negra está quedando la embarrada me informan a través de mi hermana me informa ¿quién ha metido los brazos cortos? las manos en los tics ¿no? pero no fue nada largo fue algo brevemente y eso bueno nos invitamos a informarse no solamente de política de fútbol de otras cosas sino que también de música y entretención aquí en dominación.cl y rockandrosaling.com ya que estamos los martes con mi amigo Álvaro ahí dominando el taco los viernes en Carreta y Manía con la cartelera de eventos tocatas y fiestas y por supuesto todos los domingos en Enter con grandes invitados hablando de rock algo de lucha libre y otras cosas que nos llegan a diario en contacto arroba rockandrosaling.com y contacto arroba dominación.cl y todas las redes sociales de ambas páginas nos invitamos a ser parte de la radio oficial de todos los fans amigón y podemos dar un adelanto de quien viene el martes al dominando si ya tiene podemos dar si digan lo más fanáticos de dominación.cl es pasándolo un alemán lo más probable que estar un alemán está celebrando se escuchó el día martes desde las 18 a 20 horas estaremos en vivo con la banda nacional IMPAC banda IMPAC así que no se lo pierdan desde las 18 a las 20 horas dominando el taco del día martes y bueno de lunes a viernes toda la semana pero el día martes es la temática música nacional así es bueno toda la semana y dominando el taco desde las 18 horas y también otras programaciones mira está viendo cómo tirarse oiga no está mal su vida vale más tranquilo hombre Dios es más grande que tu problema oiga podríamos invitar al pastor no ya ya es hora de sacar el español el mundísimo ahora el alemán Karen dice hasta qué hora se puede ir a votar hasta las 18 horas todavía le queda una horita por lo menos para ir a votar algunas que se ¿cómo se llama? que se cuando se arma en la mesa un poquito más tarde ¿la constitución de la mesa? sí algunas pasan media hora a veces seis y media así que puede ir a votar todavía pero ella vive en la dehesa ¿o dónde votará? en la dehesa en el cerro número no sé en la dehesa ¿y cómo sabe que vive en la dehesa? porque ella dice ah ya siempre nos dice siempre dice ah hazteelgo.com también participando de esta campaña ayúdame Macarena ayúdame ya bueno ha sido una jornada pasó pasamos de largo porque había jurgol política y estaba buena la conversa sí por supuesto estaba buena la conversa donde hemos escuchado un tremendo disco que espero siga creciendo y quedando en la historia de la música chilena y por qué no tal vez en otros países donde también se apoya harto la música y puede salir a dar algún paseo el disco Paradox Traveller y no quedar en un agujero negro aquí en Chile o sea por lo menos ya sé por lo menos que recibió comentarios personales ya se ha escuchado en Boston se ha escuchado en Brasil y ahí recibió comentarios de gente de otros países que lo he escuchado buenísimo además como yo lo decía a principios del programa encuentro que este tipo de discos conceptuales si lo llamamos de alguna manera son bastante importantes dentro de la música y no sé porque está aquí Sebastián Donaire es un buen disco también tal vez se nos van a quedar algunas preguntas no sé algunas cosas que se puedan olvidar en el tiempo o acordarnos en el tiempo así que te dejamos invitado nuevamente cuando quieras venir a Dominación y cuando tengas algún evento también lo que quieras aquí en dominación.cl y como saben rockandrosley.com y FNL también si quiere pasar el dato también lo invitamos también ojalá rock, lucha libre y todas las artes posibles en Enter y Dominación bueno yo estoy bastante agradecido al respecto de la invitación estoy así como con humildad recibiendo esto de verdad súper agradecido súper agradecido la pasé súper bien en la entrevista las preguntas estuvieron súper bien la respuesta espero que haya estado bien no bueno el público parece que sí el público le gustó lo tuvimos mensajes finales saludos lo que quiera comentar Sebastián bueno alguna tocata que tengan también por ahí tocata de momento nada 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 de momento por eso insisto o sea si alguien quiere invitarme no tengo ningún problema ahí pónganse en contacto conmigo bueno en primera instancia saludo a las personas que fueron que me ayudaron concretamente a hacer esto siempre no voy a cansar de decirlo a Carlos Clavería que es el guitarrista del proyecto a Quito a Christopher Romero quien fue el productor musical a mi familia que me apoyó ahí metiendo la bulla en la pieza y me aguantaron eso el aguante a mis amigos a mis grandes influencias Felipe Gómez Eduardo Sillá América Paz Bastián Sebastián Avilés Eric Ávila también entonces todos ellos de igual manera me influenciaron a hacer esto y ¿por qué no decirlo? o sea sin ellos no hubiese sido posible lo que ustedes han escuchado en el día de hoy muy bien oye agradecido por tu visita por tu música y por supuesto por ser parte de Enter aquí en dominacion.cl los dejamos invitados por supuesto a dominacion.cl la radio oficial de todos los fans durante toda la semana y nos despedimos ¿qué te parece si nos despedimos con el último tema del disco? bueno o sea el último tema es como igual como el primero y el último es como súper relajado nos vamos relajados es como instrumental así como más incidental por decirlo de septemir es como más cinematográfico por decirlo de septemir bueno se llama el último tema become the traveler otro que es ya como el tema final y eso es un tema de hecho así como nada datito utilicé algunos samplers de que es de la librería gratuita por los demás de la NASA que son hay algunos sonidos que se escuchan por ahí que son transmisiones de radio que por ejemplo en uno que se emitió al o sea perdón se recepcionaron de la luna a través del satélite Cassini de una de las lunas de Júpiter entonces hay como hay unas voladas así como espaciales al respecto pero por lo general es como súper relajado el tema así que se pueden ir tranquilos con un poco de penita algunos pero se pueden ir tranquilos las penas tal vez se pasan con música y aquí Cristian Blas quien les habla se despide junto a la leyenda del prime time Álvaro Morana y por supuesto a Sebastián Donaire que nos presentó Paradox Traveler su nuevo EP y por supuesto te dejo el micrófono para que presentes el tema y nos despidamos de Enter bueno gracias a todos por la invitación nos estaremos viendo por ahí y ahora van a escuchar otro Become the Paradox The Traveler de Sebastián Donaire nos vemos el próximo domingo chau Enter 2017 vámonos Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!